Música Que tal amigos de Suce Levens, nos encontramos en el salón a mi pie transmitiendo desde un desayuno de la sociedad, de la asociación Apanical para niños con cáncer En la ausencia de Alexis y yo, nos encontramos Alex y un servidor Sark en este evento Los invitamos a que se queden con nosotros ¿Qué más tenemos Alex? Tenemos la entrevista con un nuevo talento de aquí local, se llama Chase Star También tendremos la boda de la semana de Claudia y Jonathan También no se pierdan la cápsula de Beto y Sama y los invitamos a que sigan con nosotros Continuamos Continuamos Mi nombre es San Juana Solís, soy la presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Leucemia Que es Apanicala C Sí quiero agradecerle a todo el público que nos ayuda, que nos apoya Por medio de Redondeos, por medio de Fondo Unido A todas estas empresas que siempre están al pendiente de nosotros Por todo lo que hacen, por esta asociación, por estos niños Que ustedes saben que necesitan mucho de todo su apoyo Gracias a toda la comunidad y a todos ustedes A toda la gente que nos ayuda por medio de eventos También agradecerles, este año se lograron salvar 24 niños Como ustedes ven, si se puede Siempre y cuando tengan sus tratamientos a tiempo Yo sé que esa gente maravillosa nos va a seguir apoyando Primeramente también quiero darles las gracias ahorita en este evento que estamos De un desayuno que hicimos en conjunto con Ecorrocicle Darles las gracias a la licenciada Jireco Que fue la que organizó este evento Y por medio de ellos queremos darles las gracias a todos A todos los que nos acompañaron en este desayuno A toda la gente que nos ha ayudado A toda la gente que nos ha apoyado Que nos siga apoyando, que nos siga ayudando Para que estos niños salgan adelante Muchas gracias, que me los bendiga a todos En la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia Le estamos pidiendo su ayuda, su cooperación Se trata de ayudarnos con su basura Todo lo que es plástico Todas las botellitas de agua, de soda, jugo, leche, clorale, espinol Usted nos puede hacer el favor de juntárnoslas Ya sea aprensadas o sin aprensar Los centauros que aprovecho la ocasión Para darles un agradecimiento a ellos Han sido nuestro centro de acopio Y pues usted puede pasar ahí con los centauros Están en la Humberto Lara Leos Casi llegando a la Paseo Triunfo de la República Si gusta hablarnos Nuestro teléfono es 613-0860 Y ahí les decimos donde exactamente está ubicado Gracias 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 Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Y entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Que sin ti ya la he perdido? Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Y entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si eres lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido ¡Qué bonita canción! Ya luego, señor, se canega, muchas gracias Gracias, chicas Pero ella también, gracias En APANICAL, que es la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia Tenemos varias campañas en las que usted nos puede apoyar Una de ellas es Apadrina a un Niño El apadrinaje de un Niño, pues es bien importante para cada niño Tener un padrino que lo esté apoyando Y va desde 100 pesos Que usted puede depositar en la cuenta de HCBC En la 4011 34 17 24 Es deducible de impuestos Si gusta llamarnos para que nos diga de su depósito Y nosotros por correo electrónico le hacemos llegar su recibo deducible de impuestos El teléfono es 613-0860 Gracias Como obsequio de diseños florales le entrega a la participante del tercer lugar Un ramo de flores Bueno y el segundo lugar va para Carla Un fuerte aplauso Bueno, ¿estamos listos para el primer lugar? Sí El primer lugar es para Eunice Como la vemos no se la esperaba y fue algo de sorpresa para ella Muchas felicidades Muchas gracias Continuamos ¿Qué tal amigos de este social event? Nos encontramos aquí con el segundo lugar del concurso de modelaje De la Fundación Apanical De la Fundación Apanical ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Mi nombre es Angelica Rodríguez Soy arquitecta y la verdad me gustó mucho participar en este evento tan noble Ok, sí Es un evento tan noble Es para ayudar a los niños con cáncer Le tengo entendido Sí Es un orgullo y muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Continuamos ¿Qué tal amigos de este social event? Nos encontramos aquí con la participante del concurso de modelaje de la Fundación Apanical ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Un poco nerviosa ¿Nerviosa? Sí Todavía un poco nerviosa Pero ya terminamos Ya terminamos Y no sé ¿Cómo fue su... La primera ganadora de un pasión ¿Su primera expresión en el salario? ¿Porque es el número? Pues no, no Primero pues igual no No me agradaba tanto Pero por la buena causa Sí, por la Fundación Por los niños Sí, ok Sí, la buena causa ya Ok Todo lo que sea por los niños de Apanical Todo lo que sea por los niños Todo por los niños Así es Bueno pues continuamos amigos No se muevan ¿Qué tal amigos de social events? Nos encontramos aquí con una participante más del concurso de modelaje de la Fundación Apanical ¿Esta fundación ayuda a los niños con cáncer? No sé, ¿Cómo se encuentra de haber participado para esta gran fundación? Pues bien emocionada porque yo soy una de las beneficiadas con este evento Porque mi hijo padece de leucemia Y lo hice con un motivo muy ok O sea que fue algo Fue una motivación para participar Sí, claro Hacer estas cosas por mi hijo primeramente Y por todos los demás niños que necesitan el tratamiento Ok Como ven pues ella tiene un hijo Y pues es un orgullo para ella participar aquí Porque su motivación es su hijo y es una gran fundación Sí, es una gran fundación Gracias Sale, no se muevan Estamos aquí todavía en social events Estamos con una ganadora del evento ¿Qué se siente ganar? Pues la verdad se siente muy especial porque todas las muchachas que participamos le echamos muchas ganas Y estábamos muy entusiasmadas más que nada por el evento ¿Y en qué lugar quedó usted? En segundo lugar ¿Y estaba muy feliz de seguro? No, más que nada feliz por las muchachas y porque todo salió bien Bueno, este, algún mensaje que nos queda ya para despedirnos No, pues agradecer a la gente que vino a apoyar porque es un evento a favor de los niños con cáncer Y estamos muy orgullosas que el evento salió muy bien Gracias, aquí continuamos en social events Bueno, queremos agradecerle a todas y cada una de las participantes Por el esfuerzo, por el tiempo, por haberse tomado el tiempo de ir a escoger sus vestidos Ir a escoger sus jeans También a todos los patrocinadores Por haber vestido a estos modelos tan lindas Un fuerte aplauso para todas las participantes, por favor También aquí parte de nuestro jurado le entrega su ramo al primer lugar Un fuerte aplauso, por favor En APANICAL, que es la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia Tenemos varias campañas en las que usted nos puede apoyar Una de ellas es Apadrina a un Niño El apadrinaje de un niño, pues es bien importante para cada niño tener un padrino que lo esté apoyando Y va desde 100 pesos que usted puede depositar en la cuenta de HCBC En la 4011 34 17 24 Es deducible de impuestos Si gusta llamarnos para que nos diga de su depósito Y nosotros por correo electrónico le hacemos llegar su recibo deducible de impuestos El teléfono es 613-0860 Gracias En este canal no hagas ningún movimiento en falso No toques tu control remoto Tengo algo muy importante que decirte Social Event Todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana También si nos quieres invitar a tu evento Con mucho gusto estaremos Contáctanos ahí en Mish Fotografía y Video Transmitiremos tu evento por televisión Eso es todo Bueno estamos aquí con Shaystar y nos va a contar una parte de su vida Este... ¿Cuánto llevas en esto de rap? Bueno en esto llevo aproximadamente dos años ya Desde los 18, 17 empecé Y este... Cuéntanos que más... ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta buena música? Bueno... El rap... Bueno yo me dedico al rap Este... Yo pienso que el rap es un género que... En donde puedes expresar varios pensamientos y sentimientos a la vez Sin influir en alguno en especial No sé qué hago aquí No voy a poder decírselo Soy un cobarde No voy a poder Hoy Yo se lo tengo que decir Vamos Porque tal vez mañana Sea demasiado tarde Sí Ahí viene Bueno y una pregunta ¿Por qué rap? Por lo mismo no O sea El rap me llama mucho la atención desde Chavito Yo empecé a escuchar Carteles Santa Por así este... Grupos así Hip Hop en inglés también Entonces no sé Como que fue algo que se me dio con la calle Con... Donde yo crecí Y pues... Por eso fue rap Algo natural Sí Algo más apegado a mi música que yo escucho y todo Hola amiga ¿Cómo estás? Yo muy bien Te traje esta rosa El día de hoy ¿Y tú cantas acá cosas reales o acá de que eres narco y que matas gente y tienes dinero? Yo tengo un estilo muy diferente Yo la verdad Mi estilo es rap love Es más romántico Aunque así a veces me he hecho unas roletas acá a locochonas ¿no? Pero serían historias mías o algo así este... Algo más acá loquillo ¿no? Algo más acá loco Y no sé... Y nunca te han inducido a un vicio o algo no sé Ya ves que cómo se da en esto Sí, sí pues obvio estamos en esta ciudad Las amistades ¿no? Hay varios contactos pero no... Este... Yo sé lo que quiero y todo eso y... Y pues no... ¿Y todo sano? Por mí no... Yo soy un chico sano y todo Ajá, ajá, ajá Es la poesía rota creo Un caso más Cuando conoces a alguien Y te enamoras Y dime ¿Qué sientes al momento acá de grabar, de fletarte acá sobre el beat? No, no pues... Es algo que no se explica Este... Es algo... La verdad siento genial ¿no? Siento genial, es algo muy bueno A veces me... Me tranquiliza A veces me altera Dependiendo qué música o rol la sea ¿no? Me... Es mi forma de expresarme Y... Y me encanta hacerlo Es un placer para mí Quisiera que tú fueras la ideal para mí Yo brindo mi amor Pero solo a ti Quisiera estar contigo por ti Cuando te conocí Todo cambió Así como Camila Pero en vez de color Tú cambiaste mi vida ¿Tienes crew o andas acá tú solillo? Sí, mi crew se llama Poesía Rota Crew Un saludo para todos ellos Bueno... Y no sé... ¿Tienes alguien con quien quieras hacer tu dueto aquí en la ciudad? No sé... ¿O has hecho duetos con alguien? Bueno, sí... Obvio he hecho duetos con chavos de la misma ciudad De otros estados Hasta... Incluso de Argentina Pero chavos así famosos... Famosos... Este... Pues... No... Este... Hay varios que me llaman la atención Pero eso se da con el tiempo, ¿no? Hola amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien Te traje esta rosa El día de hoy Te pido... ¿Con la experiencia? Yo quiero mantener mi nivel Ya cuando lo tenga con ellos Ya... Pues... Hay que se ve lo que se ve Mientras... Sigue creciendo Sí, sí... ¿Y tú cómo te esperas acá en tus canciones? Bueno... Me... Mi inspiración más grande Pues es obvio mis sentimientos Mi forma de pensar Que no... Que es muy rara, ¿no? Cualquiera piensa como yo Este... Y sí... A veces que me pasa, ¿no? Que la novia me dejó Que estoy enamorado Cosas así Sí, de hecho el rap es un... Sentimientos de cada quien ¿Algo más que quieras agregar esto? Este... No, pues... Muchas gracias por invitarme al programa Un placer estar aquí con ustedes Me cayeron muy bien Este... Y un saludo para todos mis compas Para los dobles C Para todos los que me están apoyando En estos momentos Para mi crew Poesía Rota Crew Para mi papá que me acompañó hoy Y para toda mi familia Hola amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien Te traje esta rosa El día de hoy ¿Estás viendo un frío ahorita conmigo o qué? Sí... Por acá al aire Sí, sí... Ok... Empieza... Ok... Dice... C-H-E-Y Así lo hacemos Estamos aquí en este programa Mira, este chavo nos graba Ok... Un saludo para toda mi gente Ya sabes, yo estoy presente Aquí con este camarada Tú sabes, somos los que fletamos en Ciudad Juárez Ok... Y mira, aquí estamos improvisando El estilo que traemos lo venimos demostrando Y estamos aquí grabando en un puente Muchos nos dicen locos de mentes Y mira, traigo la lírica a la buena Estamos aquí representando nueva escuela Ajá, ajá... Es la poesía Rota Crew Un caso más... Cuando conoces a alguien... Y te enamoras Y te enamoras Ya, güey, ya no Bueno, ya... Esto fue un intro, no sé, algo improvisado Bueno, pues esta fue nuestra entrevista con Cheystar Y ahí lo pueden buscar en Face Danos tu Face, carnal Sí, sí... Este, mi Face es... El Cheystar Navarro Beltrán Ahí busquenme Y mi página es Cheystar Así nada más Y ahí... Pasen... Ahí tengo varias rolas Y mi disco, pues esta Miss con venta Ahorita a 30 baros Aquí los traigo Los traigo aquí clavados Este es mi nuevo disco Se llama Matando el Silencio Ahí ya se los traje Este, Matando el Silencio Desde... Con él Tiene 15 temas 30 pesos Ahí mándenme Al Face un inbox Y yo se los consigo Y ahí vemos como los podemos entregar Y yo voy a dar... Me voy a dar un rato Y ya los traigo aquí Y ya te decir Ayúdenme Así que hay montañas tan lourdes Son altas que no crees escalar, que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. ¡Levántate con fe! En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe, si puedes creer. No importa el milagro, Dios tiene poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar, para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, si puedes creer. ¡Muy buenas tardes! Tengo usted y, señor huevón en su casita. ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Emplecemos con un par de noticias que, en la verdad, han casado devuelto en nuestra ciudad. ¿Y cuál es? Es la primera. La primera de ellas es los nuevos camiones que han puesto para viajar a Ciudad Universitaria. Porque me enteré de que los alumnos han estado diciendo que el indio los ha dejado Y no deja tú, a mí me dejó, pero un negro así, así de allá, ¿de dónde te conté? Sí, sí, pero sí, espérate, espérate, no, este indio no O sea, el indio, qué mal creado la verdad de ese indio, eh Teniendo las posibilidades de llevar a todos los estudiantes para allá Se hace el vivo y no hace nada De seguro le va a estar pagando el gobierno Sí, el gobierno es el que conduce, es el tal, es el... Oh, sí, hablando del tito Dime qué pasó No, déjame te cuento, déjame, pero me alchó la chichi Este, el tito que, que según esto, que otra vez, que el disco rayado Que, que por qué vamos a gritar otra vez Dije, vaya y grítale a tu... Yo casi le digo eso Ma, ahora nos dice disco rayado ¿Qué le pasa, Lidia? Que por qué vamos a gritar Ya me enojé, ya me voy Ay, qué, qué, qué tito, eh, qué tito Y ya está, nos dice disco rayado Nos hubiera dicho MP3 en Shuffle Me están comunicando que tenemos un enlace vía satélite Hacia las calles de nuestra ciudad Sí, sí, te escucho, dime, ¿qué pasa? ¿Uno? Sí, 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 sí Sí, sí, dime, dime, te estoy escuchando Sí, ya empezamos, da la noticia, la noticia ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Sí, apúrate, ya empezamos Ya empezamos, ya, órale, cabrón No me grites ¡Dá, solo la maldita noticia! Bueno, este, ¿qué vamos a dar la nota? ¿De qué? ¿De qué? Este, ah, este Ah, sí De los huevos De los huevos que... ¿Cómo, cómo que están dando los huevos? Pues si están recados Sí, sí, sí ¡Los están dando bien caros! ¡Los están dando los huevos! ¡Ah, pero! Sí, sí, bueno, este Ya, ya ¿Qué estás haciendo aquí? Producido, córtale, por favor, ya, ya ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, regresamos a las noticias Púntale, púntale, púntale El día de ayer Una persona fue encontrada dentro de Uno de esos De esos puestos ¿Qué? Puestos de revistas Estaban dos personas ¿Y qué creen que encontraron haciendo? Sí, como usted se lo imagina en casa No voy a decir nada Ni vamos a mostrar imágenes Porque pueden ser muy perturbadoras Una pausa comercial y regresamos Eso, no cambies de canal No hagas ningún movimiento en falso No toques tu control remoto Tengo algo muy importante que decirte Social event Todos los sábados y domingos A las 11 de la mañana También, si nos quieres invitar a tu evento Con mucho gusto estaremos Contáctanos ahí en Mish Fotografía y Video Transmitiremos tu evento Por Televisión Eso es todo Hey amigos Espero les haya gustado el programa Aquí seguimos en el desayuno De la Asociación Apanical Estuvo muy padre La verdad Nos divertimos Vimos de todo Ahorita la comida se ve muy rica Y pues estamos esperando ya nomás Y nos teníamos que ir Hace hambre Los dejamos Pero antes no se les olvide Seguirnos todos los sábados y domingos A las 11 de la mañana También si tienen algún evento No se les olvide invitarnos Búsquenos en Mish Fotografía y Video Cualquier boda Evento de quinceañeras Bautizos Lo que sea Un funeral Lo que sea Ustedes Allí estaremos Gracias amigos Hasta la próxima Hace hambre Bye La nueva escuela Tú sabes Un saludo para mi abuela Ok Tranquilo hermano Tú sabes que si lo hago C-H-E-Y Soy el chaystar El profesor Que te Se me fue Se me fue Mira y mira Ya aquí empiezo Otra vez vuelve a improvisar No te preocupes carnal Lo que Ya lo que es va Lo que es va Lo que es va Llega a volver otra vez Y mira me trabé No cae pedo ya Y mira Pasan los carros La neta Los que nos critican Son algo amargos Porque no saben Nada de música Nuestra letra La neta La neta es letra única La neta es letra única Si 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 Ok Es talento musical Ya sabes Aquí con mi carnal Ok Así lo hacemos Estamos improvisando Este chavo va grabando Ok Esto va para el programa De cable más Ok Un saludo para mi amigo Y otro más Un saludo para mi amigo Y otro más Y dicen que rapeamos Porque no tenemos nada que hacer No se preocupen Un día la comida Nos va a dar de ca Va a dar de ca Va a dar de ca ¿Qué tal amigos? No se pierdan Continuamos Un saludo para mi amigo Gracias por ver el video.